bueno gente cuánto tiempo locos tengo mucho ratito es sin traerle una serie al canal de este increíble hijueputa gran hijuepu juego pero bueno vamos a ver si podemos avanzar a algo jugar bueno se extraña a veces no sé cómo este huevo de mierda lo extraño pero de verdad a veces se necesita jugarlo porque es como que ya un un vicio huevón así que vamos a ver si en este servidor podemos hacer buenas cosas y avanzar y así como en todos los servidores jugar divertirse y tratar de conseguir cosas que nos da un poquito de ventaja huevón esta casa que tiene para mí nada el dueño pertenece aquí ahí arriba veo otro punto que acaba de desaparecer tendría poder no o vale o se acaba desconectado hombre una copeta así de rápido me viene bien el gabinete hombre muchas gracias yo necesito esto porque en este servidor no pienso farmear en este servidor no vamos a farmear gente vamos a conseguirlo todo así a lo loco y bueno no a lo loco prácticamente pero haremos cosas se notará creo que lo dejaría así para después abrirlo pero si viene otro y ya me gana el puesto vamos a romperle vamos a chuparla ya después no damos una vuelta acá y eso porque la base no la vamos a hacer estamos en buen punto para hacernos la base pero creo que lo voy a hacer por acá más acá que me salió un punto clarice a alguien dormido y que tenga un montón de cosas encima o una base de madera así podemos sacar algo que ahí hay otro vamos a ver qué tiene para mí para un casi cuatrocientos y tarjetiña 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 esto me lo llevo lo siento pero es que no puedes quedarte dormido por ahí pero si yo abro esta caja me da revolver no, no me da nada esta puta mierda lo tengo para pelear con el asi el tiene munición y yo no a ver si un etobito me da y esta estrella para que será ahora viene a por mi no 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 el server la base creo que me la haré por estos sitios por acá en arriba en la montaña si es que no hay pero y no ya me sale alguien un gallo de mierda no hacemos esta base rápido pues ojo tenemos las copetinas no no lo puedo creer ah bueno me quito solamente eso entonces podemos vamos a salir aquí en la base que me salió la vaina descargada y así con la señal mala pues obviamente que me iba a partir el culo a ver nos traemos al menos la copeta buena así que vamos a guardar esto igual hay demasiadas balas loco y aún sigue siendo mucha yo creo que con una una 30 huevón está bien alejamos un poquito es que no me contaba no me contó es que tengo la señal estoy consciente que tengo la señal mala así que no lo puedo poner drago hay una manera de evitar eso pero bueno prefiero seguir prefiero seguir así ahí alguien está tratando abajo con un saco ¡Cool! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si lo matan de nuevo! ¡Vamos a ver otro puerto! Si lo matan es clave Puedes hacerle el para adentro ¡Vamos! ¡No! Si tuviera esa mierda Que no se activo sola ¡Vamos! Ahora si vamos a pelear pues ¿Y qué pasa señal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para encima! ¡Va! ¡Vas! ¡Vamos! ¡Vamos! Unos rojo, es rojo Ah, me salto ni mierda Opa Thank you, Barry Gores Thank you, Barry Gores Puta señal me perjudica mucho No me quito munición Literal eres un sucio ¿Pero qué está pasando con este lag? No, no, no No, no 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 y damos esto así nos quedamos ahí esperamos que se venga y veremos qué pasaría no me lo puedo creer no me lo puedo creer ahí va otro no me lo puedo creer 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 El bastardo ese Este no es, vamos por el que tengo que ir Sigue sin contarle, loco No le cuento Toma Joder puta Me vas a contar a mi eh Me vas a contar a mi Atrapado eh No me lo puedo creer Sinceramente No, no salgas allá No me lo puedo creer Err La No me lo puedo creer ¡Suscríbete! 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 Tiene que llamar tu marido Me voy para allá Esa casa no tenía cofre Quarse de hecho No lo maro ¡Simpleo! ¡Nas espera! ¡Lo has! ¡Suscríbete! 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 No, es que ya solamente te voy a matar por esto. Es que solamente te voy a matar por esto. Que asco loco, que asco la gente cuando está sin la guiada. Es mucho asco. No, 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 no. Mucho asco. Vámonos. Vámonos. Verán en el taller. Vámonos. 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 ¿Cómo él corre así, hijo puta? ¡Hijo de pinta! ¿Cómo él corre así? ¿Qué tiene? ¡Joder! ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¡Joder! Ya tiramos una bomba de arriba Yo me tengo que matar porque Dios mío Brrowho Huhuhu ¡Oh God! ¡Hijo de pinta! Ok. ¡Gracias! 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 Guardamos y... Tiramos kill a ver si salimos en el saco de acá. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Un filo de puta! Lo que voy a tirar aquí... Voy a poner ese... Hierro... Eso... No me quito la escopeta... Y yo lo veo... Y este loco... ¿Qué? No... Este pibe lleva algo... Ya le metí a mano aquí... ¡Hombre que si le metí a mano! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ey, eh, hay, 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 hay! ¡Ey, eh, hay, hay, hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!